Festejamos la frontera más mexicana. ¡Viva México! ¡Viva Tamaulipas! Tamaulipas, estado fuerte para todos. Amigos, sin duda el constante crecimiento de la industria maquiladora ha generado en Reynosa un efecto económico muy positivo. Bueno, obviamente porque esto da la generación de empleos y el crecimiento, la derrama salarial y obviamente el apoyo de diferentes familias, muchas de las familias que viven en nuestra ciudad. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Parque Industrial del Norte aquí en la ciudad de Reynosa, celebrando el 265 aniversario de nuestra ciudad. Pero ahora llegó el momento de hablarte de uno de nuestros patrocinadores y es que en Reynosa ya contamos con un centro de neurología integral donde se atienden los problemas de tumores cerebrales, epilepsias, migraña, embolias, hemorragias cerebrales, enfermedades de columna, Alzheimer, atendidos por médicos especialistas, además de contar con la tecnología más avanzada, la tomografía axial, computarizada, resonancia magnética nuclear, electroencefalograma, potenciales, evocados visuales y auditivos para niños y adultos. Ellos están ubicados en Francisco y Madero, número 1430, en la colonia del Prado. Informes a los teléfonos 922-3730 y 922-5410. Casi llega el momento de despedirme, pero bueno, te recuerdo que te quedes en la Señal Vallevisión celebrando con nosotros este aniversario de Reynosa. Antes de hacerlo, quiero recordarte que el gobierno del estado de Tamaulipas felicita a Reynosa por su 265 aniversario. Recuerda, Reynosa en turismo, salud y negocios lo tiene todo. Tamaulipas, la frontera más mexicana. Me voy por el momento, pero al ratito regreso con más detalles celebrando el aniversario de nuestra ciudad. Recuerda, quédate en la Señal Vallevisión. ¡Festejamos la frontera más mexicana! ¡Viva México! ¡Viva Tamaulipas! Tamaulipas, estado fuerte para todos.